¡No! 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 ¡A ver! ¡Te dedico! Elsa debe estar ahí Tenemos que pasar Seguro que los usan para protegerse de ese desagradable sonido Me toca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Erend? Derval intentó doblegarme Es un iluso Tenía que haber estado contigo ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota Derval me envió un mensaje Dijo que quería discutir un trato No te dije nada porque sabía que era una trampa No quería que te hicieran daño Pero no esperaba que la trampa fuera tan buena Pensé que podría acabar con él Escucha Derval planea algo grande en Meridian Dijo que obligaría a Abad a ver como el humo oscurecía a su amado sol Tu rey Te necesita Se acabaron las tonterías Es hora de que madures de una vez Eso haré Lo prometo Más te vale, hermanito Elsa No, no Por favor No te decepcionaré Lo prometo Erend Lo siento mucho Hay que encontrar a Derval Pero Meridian es muy grande Tal vez Podamos entrar a la búsqueda Revisaré sus cosas Unas notas sobre artesanía Y una carta metida entre las páginas Cuánta lumbre Llevan a Meridian Si la encontramos Seguramente ahí estará Derval Seguramente ahí estará Derval Seguramente ahí estará Derval Seguramente ahí estará Derval Que nos va a vertically Escúchemos Seguramente ahí estará Derval No Seguramente ahí estará derval Tal vez Estaba Y Seguramente ahí estará Seguramente ahí estará ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona. Listo. Digan algo. Palomitas, las dos. No sé. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué aprendería Derval sobre estas máquinas? ¿En serio quiero saberlo? Esta máquina fue desmantelada con precisión. No sé. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero debo atender a mi hermana. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?